Es una presentación de Chetur, una SUV a otra altura, con el respaldo de Sebel. Dos éntesis funcionarios del Hospital de Clínicas reclamaron más presupuesto al presidente Luis Lacalle Pou. El mandatario fue recibido con pancartas y cánticos en la Facultad de Medicina, donde se lanzó el Día del Patrimonio. Este año será el próximo 3 y 4 de octubre en homenaje al doctor Manuel Quintela. El SINAE informó que hoy se realizaron 1.481 análisis y se detectaron 8 casos nuevos de coronavirus. De este total, 3 son de Rivera, 2 de Montevideo y 1 en el departamento de Colonia, Maldonado y San José. Desde el 13 de marzo se han registrado 1.967 casos positivos. Actualmente hay 210 personas cursando la enfermedad. Las autoridades de la Torre de Control de Tres Cruces estiman que durante el fin de semana 130.000 personas pasarán por la terminal. Este viernes se registró un gran movimiento a raíz de las elecciones. La cifra, de confirmarse, será la más importante desde que se declarara la emergencia sanitaria por COVID-19 el pasado 13 de marzo. El ministro Jorge Larrañaga anunció detalles del operativo policial que se desplegará en todo el país por las elecciones departamentales y municipales de este domingo. En Montevideo habrá 1.529 policías afectados al operativo de seguridad. En el interior habrá un total de 5.532 efectivos desplegados, 3.100 para la seguridad y 2.432 para el control de las urnas. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, instaló este viernes una oficina de su Secretaría de Estado dentro de la cárcel de Santiago Vázquez. La repartición trabajará con los reclusos seis meses antes de que recuperen la libertad para construir una red de contención familiar o de contactos. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de toda la información con algo de última hora y que tiene que ver con el estado del tiempo porque el INUMED emitió dos advertencias, una a nivel naranja y una a nivel amarillo que está vigente. Allí ustedes pueden ver lo que es la cobertura de ambas, lo que vendría a ser el departamento de Soriano, Río Negro y Paisandú. Están viéndose afectados por esa nivel naranja que es por tormentas fuertes y lluvias intensas. Está esta advertencia vigente hasta las once y media de la noche. Las mismas características, los mismos fenómenos, pero con menor intensidad y hasta la misma hora para los departamentos. Vendría a ser el norte de Paisandú, Salto, el departamento de Rivera también allí, Tacuarembó. Vemos el departamento de Durazno, parcialmente lo que vendría a ser el departamento de Florida, Flores, también Soriano, Colonia y el departamento de San José. Allí entonces esta advertencia doble del Instituto Uruguayo de Meteorología, nivel naranja, nivel amarillo que está vigente hasta las once y media de la noche por tormentas fuertes. Vamos a otras informaciones, lo adelantábamos en los principales titulares. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio una conferencia de prensa en la jornada de hoy de cara a los comicios del próximo día domingo, dando detalles de lo que será la cobertura en seguridad. Jorge Larrañaga exhortó a extremar los cuidados. Conocemos por nuestra propia experiencia política la importancia y la trascendencia que tiene una elección departamental donde se elige nada más ni nada menos que un gobierno departamental, pero pedimos, le queremos pedir a la gente que vote como ciudadano y que se cuide como vecino, como buen vecino, a los efectos de no alterar o afectar el estado sanitario de la población en vista de que se trata de una importante movilización que se va a dar en todo el territorio nacional y que tiene sus riesgos de importancia desde el punto de vista de la salud. El jefe del Estado Mayor de la Policía que estará a cargo de este operativo, Richard Cabral, señaló que el mismo estará comenzando a las 4 de la mañana del día domingo. El despliegue total de personal para las elecciones serán de 5.532 efectivos, directamente afectado a las elecciones serán 2.432, el dispositivo de seguridad será de 3.100 policías. Las operaciones van a dar inicio a las 4 de la mañana, el personal desplegado en cada circuito lo va a estar a las 7 de la mañana y la finalización se extenderá hasta tanto sea necesario el despliegue del servicio. Bueno, y seguimos adelante con más información porque esta noche arribó a la capital de nuestro país un buque de la empresa Bukebus, trayendo un importante número de pasajeros, de compatriotas que vienen a nuestro país a votar el próximo domingo. El director nacional de Migraciones, Eduardo Mata, más temprano adelantó que todos los que lleguen a nuestro país deberán firmar una declaración jurada para ingresar al Uruguay. Nosotros le vamos a proporcionar un formulario donde conste la entrega del test negativo PCR y la declaración jurada de salud. Tiene que permanecer en su domicilio, no recibir visitas, no salir, nada más que para votar y volver a su lugar donde va a permanecer en cuarentena. Va a firmar una declaración jurada y eso lo compromete a la persona y tiene responsabilidad penal. Bueno, y seguimos hablando de lo que va a pasar el próximo fin de semana, este fin de semana en realidad, el próximo domingo, el grupo asesor científico honorario del gobierno en materia sanitaria exhortó a la población a seguir todas las recomendaciones. Los integrantes del GACH señalan la importancia de que se cumpla con las recomendaciones en las elecciones departamentales. Hacen hincapié en evitar aglomeraciones, en que quienes vienen del exterior salgan solo a votar y en llevar la lista. No se llegó a otro tipo de medida como permitir que los mayores de 65 años no tuvieran la obligación de hacerlo. Han habido conversaciones, pero entendemos que hay límites en la ley electoral que dificultaban una cantidad de propuestas que desde el punto de vista técnico surgieron, no solamente en nuestro grupo, sino principalmente en el Ministerio de Salud Pública. Entonces ahí es un tema muy técnico que más bien es un asunto de la Corte Electoral y de la ley electoral, más de resoluciones sanitarias que se pudieran proponer. El GACH afirma que las medidas adoptadas son aún más importantes en lugares donde hay más casos de COVID-19, aunque en ningún caso la pandemia esté descontrolada. Entramos en un periodo con más casos, pero en ningún momento, bueno, un día tuvimos 29 casos, pero eso luego volvió a bajar, 10 casos, 5 casos, 7 casos. La situación está absolutamente controlada. Hace una semana Presidencia pidió a los científicos que analicen posibilidades de apertura para el verano. El grupo va a estudiar experiencias, sostiene que en Europa hubo algunas exitosas y otras que dieron resultados muy malos. Bueno, y por estas horas los diferentes departamentos de nuestro país se vienen preparando y ultimando los detalles de cara al próximo día domingo. Veamos cuál es la situación por estas horas en el departamento de Artigas. En Cuaraí viven 3.600 uruguayos que tendrán libre tránsito por ser ciudadanos fronterizos. A ellos se sumarán quienes lleguen desde otros lugares de Brasil que deberán presentar hisopado negativo, permanecer en cuarentena en los hogares, salir solamente para votar, no recibir visitas y en caso de permanecer más días en el país, al quinto deben realizarse otro hisopado a su costo. Nosotros tenemos esas dos situaciones, entonces esperemos que cumplan realmente. Ya hay algunos casos que han ingresado al país con el test negativo como corresponde, así que eso no nos preocupe. Y también nos preocupa muchísimo el trajinar, porque como sabemos los partidos políticos en general traen gente desde Brasil a votar, de las ciudades limítrofes son vehículos que traen personas a votar y allí hacemos mucho hincapié que hagan las medidas de desinfección de un vehículo entre un viaje y otro. El domingo se realizará controles aleatorios en circuitos para constatar que se estén cumpliendo las medidas sanitarias. Artigas vuelve a tener cero casos de COVID. Un camionero paraguayo que había entrado por salto era el único activo y recibió el alta este viernes. Bueno y nos vamos ahora al departamento de Rivera, donde habrá un protocolo especial muy estricto para las elecciones del próximo día domingo. Un conocimiento bastante acertado de cuál es la realidad y la situación de toda la actividad comercial, la permanencia y el flujo de ciudadanos brasileros, el volumen de los mismos, cómo interaccionan con los ciudadanos uruguayos. Y en base a eso recordar, reafirmar la permanencia y la vigencia de los protocolos y crear mecanismos para fiscalizarlos y eventualmente penalizar todas esas irregularidades en relación al funcionamiento y no cumplimiento de los protocolos. Está protocolizado y establecido y al detalle aclarado de cuáles son los mecanismos en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Existe un acuerdo marco que se va a llevar a la práctica y creo que con eso y la conciencia de todos, evidentemente es el mejor aporte que podamos realizar. Y seguimos repasando lo que está ocurriendo y las advertencias y las exhortaciones que se han realizado en los departamentos fundamentalmente de frontera. En el departamento de Paysandú, por ejemplo, las autoridades pidieron que todos los votantes respeten el protocolo sanitario. Ya quedaron anunciados los protocolos para quienes ingresen al país. Y bueno, justo Paysandú toca porque tenemos el puente internacional General Artigas que nos une con Argentina y varios son los requisitos para los uruguayos que quieran venir a votar el domingo aquí a la ciudad de Paysandú o los departamentos aledaños. Se dijo que deberían de pedir, deberían traer un exudado, un hisopado negativo por técnica de PCR. Esa era la condición para que pudieran pasar y eso tiene que ser negativo. Entonces, esa condición es fundamental. Si no traen un hisopado negativo, no pueden pasar. ¿Por qué? Porque es una exigencia que está pedida de hace mucho tiempo y que la fecha se sabe, por lo tanto, hubo el tiempo suficiente como para tener eso. En alguna oportunidad... Tiene que tener 72 horas. Tiene que tener 72 horas. De parte de las autoridades, lo que es la zona de frontera, migración, aduana, no han contratado hasta el momento un gran movimiento, aunque obviamente están esperando lo que va a ser el día domingo, que puede cambiar lo que pueda ser la llegada de uruguayos a Paysandú o a diferentes ciudades cercanas que quieran venir a votar. Lo que sí comunicaban desde lo que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, que quienes vengan a votar desde Argentina hacia nuestro país, tendrán la exoneración del peaje. Bueno, nos vamos ahora al departamento de Rocha, donde más allá de la preocupación desde el punto de vista sanitario en la Junta Electoral, la situación es compleja, ya que han recibido más de 200 bajas de funcionarios que deberían desarrollar tareas el próximo domingo. Y en el departamento de Rocha tenemos 63.023 habilitados en total y 171 circuitos en todo el departamento. Ahora estamos trabajando ya con las últimas integraciones de las comisiones receptoras de voto. Hemos tenido más de 200 bajas, la mayoría con certificados médicos. Para nosotros es mucho, son un total de mil entre escribanos y funcionarios públicos que se designan. Es la primera vez que nos pasa, pero bueno, era posible que sucediera esto con el tema de la pandemia. De cualquier manera, bueno, hemos ido solucionando y ya tenemos todas las comisiones integradas, algunas no con los seis, pero sí tenemos gente a la orden que va a estar dispuesta a trabajar si es que la necesitamos. Preocupación por la cantidad de gente que viene a votar desde diferentes puntos del país, pero además desde Brasil para votar también en el departamento. Sí, sí, siempre viene gente de otro lado. Hay mucha gente que prefiere no hacer traslado porque cuando viene a votar se encuentra con sus compañeros del liceo, la gente de su generación. Es una realidad de eso seguramente en todo el país. Y nosotros además le agregamos la frontera, ¿no? Que Chuy, hay muchísima gente que vive del otro lado, los brasileños, otros viven en Santa Vitoria. Y bueno, toda esa gente va a venir a votar al Uruguay. Esperemos que no suceda nada. Bueno, y como era de esperarse en este fin de semana de elecciones, se ha intensificado el movimiento en la terminal de Tres Cruces. Según anunciaron las autoridades, se especula que unas 130.000 personas pasarán durante estos días. Bueno, se esperan que de aquí al lunes se estén realizando aproximadamente unos 3.200 servicios, lo cual nos representa a nosotros unas 130.000 personas que van a estar haciendo uso de la terminal. 130.000 personas que van a pasar este fin de semana por la terminal. Y en estos días, en estos fines de semana de pandemia, por ejemplo, ¿cuántas personas pasaban? ¿Cuántos servicios para tener una relación? Bueno, aproximadamente en un fin de semana común se manejaron unos 2.000, 2.200 servicios con temas de pandemia, ¿no? Como estábamos hablando. Quiere decir que estas elecciones tienen 1.000 servicios más aproximadamente este fin de semana. Exactamente. Eso es lo que representa esta instancia para la terminal en cuanto a lo que es el movimiento de ómnibus y pasajeros, ¿no? O sea, había muchos que están mirando la televisión que tienen su pasaje y que vienen a la terminal. ¿Cuál es la recomendación para los pasajeros? Bueno, en principio, las recomendaciones son de uso de tapabocas obligatorio dentro de la terminal y también para viajar adentro del ómnibus, así como también la colaboración con el personal de seguridad que está en todos los ingresos haciendo los controles de temperatura y colocando alcohol en gel en las manos. También que viajen libres de equipaje o con el menor equipaje posible para que su tránsito por el interior de la terminal y el ascenso y el ascenso de los ómnibus sea más rápido y más ágil. Y bueno, que colaboren con el personal de las empresas de transporte, ya que es obligatorio también el presentar documentos de identidad, así como teléfono de contacto, como medida ya dispuesta por las autoridades. Bueno, en la noche de hoy se llevó adelante aquí en Montevideo una nueva marcha por la diversidad, una marcha que se inició en la Plaza Libertad en pleno 18 de julio y que esta vez transitó por Avenida del Libertador hacia el Palacio Legislativo. Este cambio se adoptó fundamentalmente porque es una avenida más ancha, con más espacio para poder movilizarse y tratar de respetar ese distanciamiento físico que han pedido las autoridades. La movilización culminó en la Plaza Primero de Mayo frente a lo que es el Poder Legislativo, la sede del Poder Legislativo, allí en la Plaza Primero de Mayo, donde incluso a esta hora de la noche sigue habiendo movilización de personas. Bueno, esta cámara que ustedes ven allí es en vivo lo que está pasando en el fondo a la derecha del Palacio Legislativo, allí en la Plaza Mártires de Chicago, donde precisamente la gente continúa de alguna manera desmovilizándose a esta hora de la noche tras haber participado de esta movilización que ha convocado a miles de personas, como es habitual. Se trató de la primera movilización de importancia desde que se ha decretado la emergencia sanitaria el pasado 13 de marzo. Más temprano se podía ver, mucha gente respetando lo que es sobre todo la utilización del tapabocas, alguna otra gente no, pero bueno, allí están las cosas en la Plaza Primero de Mayo a esta hora de la noche aquí en Montevideo. Y continuando, continuando con estos temas, les decimos que esta mañana Luisa Rodríguez, quien es la directora de promoción sociocultural del MIDE, señaló que se estará cumpliendo con lo que es la continuidad de las políticas hacia la población trans. En relación a la coalición, uno de los acuerdos fue en los derechos no se va para atrás y es también un acuerdo público y entonces no hay ninguna intención, nunca se dijo, ni de hecho está en ninguno de los lineamientos, ir para atrás en la legislación de derechos. Eso es un hecho. Es un hecho que se convocó al Consejo Nacional de la Diversidad con la participación de las organizaciones civiles. Es un hecho que continúa sesionando la Comisión Reparatoria del MIDE que aprueba las pensiones a las personas trans víctimas de violencia institucional debido a su identidad de género. Y es un hecho que habrá un nuevo plan de diversidad sexual, según la nueva directora, sobre los mismos pilares en los que se venía trabajando. Hasta el momento se han hecho 186 solicitudes de reparación, 110 fueron aprobadas y dos denegadas. Las demás siguen en estudio. Por otra parte, Luisa Rodríguez afirmó que no es correcto decir que se retira el apoyo al cambio de nombre previsto en la ley trans. No, no es así, me llama la atención porque el cambio de nombre está dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Y desde MIDE además seguimos recibiendo, de hecho la semana pasada enviamos 34 solicitudes para esta comisión, o sea, que está trabajando tal vez haya un malentendido o una falta de información. Si bien este año el MIDE no estará presente con un stand en la feria previa a la marcha por la diversidad, no significa que no la apoye, dijo. No quiere decir que participar activamente en un stand o no participar sea darle más valor o menos valor. No recibimos solicitud, que es lo que habitualmente se hacía, lo que estuve viendo también, porque pensé, me llamó la atención que no hubiese una conexión por ese lado y no recibimos ninguna solicitud de apoyo o conexión. El Consejo Nacional de Diversidad se convocó en los primeros días del mes en Montevideo y está previsto que en las próximas sesiones se hagan en otros departamentos. Acá yo creo que lo más valioso como país, es decir, se cambió de gobierno, se cambió el color de gobierno y las políticas en relación a derechos van a continuar y eso le da mucha fuerza a nuestro país. El último censo sobre personas trans que tiene el MIDE indicaba que había 933. Sin embargo, son cerca de 1.600 las que reciben la TUS, que es la tarjeta Uruguay Social con transferencia monetaria, por lo que el Ministerio hará un nuevo relevamiento para conocer cuál es la situación de esa población. Nos vamos a otras informaciones. En la jornada de hoy los ministros de Desarrollo Social Pablo Bartol y del Interior Jorge Larrañaga inauguraron la primera oficina del MIDE en el Centro de Reclusión de Santiago Vásquez. El objetivo de la misma es asistir a la población carcelaria que está por recuperar la libertad. Los ministros del Interior y de Desarrollo Social firmaron esta mañana el convenio que tiene como principal objetivo trabajar con los futuros liberados y sus familias. La oficina ubicada en la unidad 4 del ex Comcar contará con 5 funcionarios del MIDE y buscará restablecer los vínculos de las personas privadas de libertad 6 meses antes de su salida. Eso nos va a permitir establecer los vínculos con sus vecinos, con sus amigos, con su familia para que alguien lo esté esperando. Lo que pasa muchas veces es que recién nos encontramos con varios que estaban a punto de salir, había tres muchachos que estaban ahí esperando el momento de la salida y lo que reciben es un boleto para que puedan volver pero muchas veces hace años que nadie los visita y no se ha generado ese vínculo previo antes de que salgan y eso es lo que vamos a concentrarnos nosotros es un adelantarnos, un trabajar sobre las raíces, sobre el origen muchas veces del problema. En tanto, para el Ministro del Interior la nueva oficina y el trabajo en conjunto aportarán a disminuir la reincidencia. Y el abordaje de lucha contra la delincuencia no se puede quedar solamente en la órbita policial, tiene que quedarse en la órbita de las políticas sociales, en las políticas educativas. Estamos trabajando, si no trabajamos con mucha fortaleza y con planes como lo proyectamos hacer con el Ministerio de Desarrollo Social y la parte que hace de rehabilitación el Instituto Nacional, bueno, no vamos a poder vencer esa lógica en donde ya hemos superado los 12.700 presos. En esta jornada se realizó el lanzamiento del Día del Patrimonio que será el 3 y 4 de octubre. Durante la presentación las gremiales universitarias y también el Sindicato del Hospital de Clínicas reclamaron por más presupuesto al Presidente Luis Lacalle Pou. Dar la bienvenida al señor Presidente de la República, a la señora Vicepresidente, a autoridades nacionales y autoridades del señor rector, autoridades universitarias que nos están acompañando. Cuando el decano de la Facultad de Medicina agradecía la presencia del Presidente y de la Vicepresidente, de fondo empezó a sonar la protesta. Estudiantes y trabajadores de la Universidad irrumpieron en la presentación del Día del Patrimonio en reclamo de más presupuesto. La Universidad pide más recursos para destinar a cargos de dedicación total y para continuar con programas de descentralización. El rector Rodrigo Arim le transmitió esta preocupación al Presidente este jueves durante una reunión que mantuvieron en Torre Ejecutivo. El proyecto de ley de presupuesto ingresó al Parlamento en la última semana de agosto. El gobierno definió un proyecto austero y de ahorro. La Comisión de la Cámara de Diputados discute el articulado y las bancadas parlamentarias evalúan ajustes y reasignación de recursos. La Cámara acordó votar el proyecto entre el 11 y el 16 de octubre. Después, continuará el trámite parlamentario en el Senado. En otras informaciones les contamos que durante una videoconferencia el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres consideró injusto el informe de la OIT sobre la situación en nuestro país. Tengo la necesidad de señalar que hay un párrafo en la introducción de la primera nota de la referida a Uruguay que me parece muy injusto y además no acertado. Cuando se habla de que el Uruguay si bien desde el punto de vista sanitario ha presentado hasta el momento una evolución de casos diagnosticados y muertos por COVID-19 relativamente favorable respecto a la mayor parte de los países la economía ingresó en una marcada recesión o sea un desequilibrio entre una situación que era realmente muy desafiante me obliga además a recordar que en Uruguay tenemos hasta anteayer menos de 2.000 personas contagiadas en 3 millones y medio de habitantes tenemos 47 personas fallecidas en todo el periodo 238 personas hoy cursando la enfermedad o sea tenemos una situación de control que realmente se destaca a nivel internacional y la caída de la economía no es un dato relevante al revés el Uruguay de acuerdo a los análisis internacionales y del propio gobierno estará cayendo el PBI entre 3,5 y 4% lo cual es aproximadamente la mitad de lo que va a caer en América Latina es tiempo de hacer la primera pausa en instante nada más llega Gabriel Regueira con todo el deporte y más información cuando necesito un préstamo lo pido desde acá y pago las tasas más bajas del mercado me lo acreditan en el momento en mi cuenta sueldo y está listo para usar para qué voy a andar dando vueltas por ahí si mi banco me cobra menos intereses y además puedo solucionar todo por la web y mientras disfruto de mi hora libre aprovecha el préstamo personal e-brow con la tasa más baja del mercado si trabajas en una empresa con convenio cada 10.000 pesos pagas 12 cuotas de 1.022 pesos y si tu empresa no tiene convenio pagas 12 cuotas de 1.062 pesos pedilo desde tu computadora y se acredita al instante en tu cuenta aprovecha mi préstamo aprovecha mi banco Banco República nuestro banco país te dio risas y fotos te dio el camino hasta casa te dio likes y replays tweets y retweets te dio series pelis tocus y tutoriales partidos de fútbol tiro libres y penales tu celular usado te dio todo eso y más y ahora te da una última alegría porque en Movistar con nuestro plan recambio traes tu smartphone usado y te damos uno nuevo con hasta un 50% de descuento en tu plan gigante 2020 Movistar te conviene porque traes tu smartphone usado y te llevas uno con hasta 50% de descuento traslado verdura cargo cajones voy al mercado el camión me sirve para todo mi herramienta principal ah esto es espectacular es un auto con carrocería habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca digo yo fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas camiones Jack la marca fuerte este 27 de septiembre concurrí a votar con tranquilidad y seguridad cumpliendo las siguientes recomendaciones podrás votar con confianza usa tapaboca mantené la distancia recomendada exhibí tu credencial cívica sin entregarla o apoyándola donde te indiquen no cierres tu sobre con saliva desinfectate con alcohol en gel corte electoral garantías electorales cuidando tu salud llegó el préstamo aliviados de ACAC el préstamo que te da el alivio que necesitas porque lo pagás cada dos meses por ejemplo pagás un mes sí un mes no un mes sí un mes no uno sí uno no y para estar mucho más aliviados la primera cuota también la pagás a los 60 días comunicate al 2924 4000 por nuestra web facebook o por whatsapp al 097 42 4000 ACAC más rápido más fácil más simple más aliviado si querés manejar una SUV a otra altura subite a una Yetour modelo X70 un vehículo mucho más cómodo con 7 plazas y tercera fila plegable con un nuevo manejo del diseño y el confort equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresa en Yetour.com.org Yetour una marca a otra altura con el respaldo de Sebel San Max presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal ideal para comercios oficinas o colegios y lo más importante a un precio muy accesible visita San Max en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 8080 para que te asesoren San Max tu elección que tal amigos muy buenas noches bienvenidos al capítulo deportivo lo más importante de esta jornada de viernes ha sido la incorporación de Luis Suárez ya presentado en el Atlético de Madrid vemos las imágenes de el goleador histórico que tiene la selección uruguaya que hoy pasó por las instalaciones sanitarias de el Atlético de Madrid el equipo que dirige Simeone ya tiene entonces los servicios de el Saltenio pasó la revisión médica y además ya firmó el contrato que lo une a la entidad colchonera por dos temporadas así está Suárez y el precedente de el Aleti el Saltenio entonces futbolista del conjunto donde ya milita hace unas cuantas temporadas José María Jiménez que hoy está al margen por ser positivo del coronavirus donde además se habla de la posible llegada de Lucas Torreira y si Diego Costa el delantero que juega allí en el Atleti termina saliendo del equipo algo que parece factible bueno se piensa en contratar a Edinson Cavani y allí tendríamos a cuatro jugadores muy importantes de la selección como Josema como Torreira como Suárez y también la posibilidad entonces de que Cavani se sume al equipo de Simeone Cavani ha sido un deseo del técnico argentino que dirige el conjunto español ya desde hace un par de periodos de pases y podría verse entonces ahora la llegada sería un contrato distinto al de Suárez por una temporada con posibilidad de dos Lucho ya firmó por dos años entonces con el Atlético de Madrid en esta jornada se dio la llegada de Suárez al conjunto colchonero veamos como en las redes sociales su gran amigo del Barcelona Lionel Messi lo ha despedido a Luis Suárez allí en redes sociales en Instagram escribió ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos tanto en las canchas como afuera los vamos a extrañar muchísimo haciendo referencia también a la familia fueron muchos años muchos mates comidas cenas muchas cosas que nunca se van a olvidar todos los días juntos va a ser raro verte con otro camisete y mucho más enfrentarte te merecías que te despidan como lo que sos uno de los jugadores más importantes de la historia del club consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente y no que te echen como lo hicieron pero la verdad es esta y bueno no está a la altura de lo que pretendía su amigo Messi con Suárez y no sorprende que lo echen de la manera que lo echaron porque hay que decir la verdad así fue en Barcelona como Bartomeu terminó tomando la decisión de que Suárez no continúe en Barcelona ya es jugador entonces del Atlético de Madrid otro que cambió de equipo pero en Italia escuchemos lo que dice Godín Así está la llegada entonces del capitán de la selección al Cagliari un equipo donde ya han transitado a lo largo de la historia muchísimos uruguayos firmó contrato por tres años el capitán de la selección hasta el 2023 va a jugar junto a Cristian Oliva a Nathan Nández y también a Gastón Pereiro un Godín que va a utilizar la camiseta número dos y que va a ser el capitán del conjunto del Cagliari entonces hasta el 2023 la actualidad de los jugadores uruguayos en Europa que son componentes importantes en la selección Oscar Washington Tavares uruguay que va a estar debutando el próximo 8 de octubre ante Chile en el centenario por eliminatoria en el camino rumbo a Qatar 2022 repasemos lo que sucedió anoche por Copa Libertadores en Cochabamba y regalando esta pelota otra vez para Patricio Rodríguez para convertir entonces el tercero cambio entró Chisco entró Lolo entró Acevedo entró Badoch no entendí por qué salió Teranz por qué salió Torres seguramente temas físicos el desgaste de los 2.574 metros de altura pero eran los únicos que podían generar con más criterio esta fue muy clara ya en los descuentos en el minuto número 49 aparecía el cabezazo de Fabián Stoyanov Peñarol volvió a perder juega el próximo martes ante Colo Colo en el estadio campeón del siglo debe ganar los dos partidos que le quedan y después con la calculadora en la mano a guardar por resultados ajenos para pensar para soñar para ilusionarse el hincha de Peñarol con una clasificación octavo de final que no consigue desde el 2011 ustedes me dirán bueno pero en el 2011 Peñarol clasificó y llegó a la final y fue vicecampeón de América pero son muchos los años donde Peñarol no puede pasar la franja de la fase de grupos el año pasado con 10 unidades terminó también quedando eliminado depende ya de otros resultados y también de conseguir las dos victorias en los dos partidos que le quedan para que Saralí sueñe y siga soñando con la Copa Libertadores de América en el plano local mañana a las 15 horas en Belvedere con arbitraje de Daniel Rodríguez Liverpool recibe a Nacional para complementar la fecha número 13 del campeonato de aperturas el tricolor gana pasará a ser el único puntero del campeonato porque 24 puntos tiene Rentistas 23 tiene Nacional y si gana el equipo de Monoa que va a volver con los titulares en el campeonato local que ya entre semana ganó por Copa Libertadores y se metió ya en octavo de final del máximo certamen a nivel del continente irá por los tres puntos y por ser el único líder del campeonato eso en lo que refiere al torneo local ahora es momento de automovilismo a mil por hora de la mano de Omar Toledo ¿Qué tal amigos televidentes? como siempre del noticiero El Espacio del Automovilismo este viernes le corresponde a el automovilismo internacional de la mano de Santiago Urrutia porque ya se viene la segunda fecha en un circuito espectacular ¿no? con mucho riesgo con mucha velocidad estamos hablando de Neurbring se viene la segunda fecha del campeonato de esta categoría que está representando con el equipo Sien Racing nuestro querido compatriota Santiago Urrutia luego del auspicioso ranking que ustedes recordarán de la temporada en Solver en Bélgica el piloto nacional enfrenta tal vez uno de los retos más importantes de su exitosa carrera deportiva los casi 21 kilómetros de recorrido del mítico autódromo alemán de Neurbring ustedes saben que con sus cerca de 100 curvas en el autódromo más desafiante del mundo nuestro joven piloto oriundo de Colonia ha enfrentado su trayectoria deportiva grandes retos y los ha sorteado con calidad uno de ellos fue Indianapolis a punto estuvo de ganar y ahora se enfrenta a Neurbring antiguo o el infierno verde como quieran llamarle como además lo bautizó el piloto escocés Jack Stewart sabe que está ante un enorme reto pero también se siente listo para afrontarlo así que el mayor de los éxitos a Santiago Rutia en esta segunda fecha ustedes recordarán que hizo el tercer puesto hizo podio en la fecha anterior el autódromo este de Neurbring allí en Eiffel Alemania tiene una longitud exacta de 20 kilómetros 840 metros tiene una cantidad de curvas de 50 a la derecha 40 a la izquierda de niveles de 300 metros y realmente impresiona la velocidad que allí se levanta esta va a ser la segunda fecha de la carrera 3 y 4 de un total de 16 ustedes recordarán que la movida viene apretada por el tema de COVID y bueno seguramente nos va a dar una exitosa carrera más allá de las posiciones y Santiago Rutia una vez más le dará una alegría a los uruguayos nos despedimos que tengan buen fin de semana y mucho para comentar el próximo miércoles hasta entonces amigos con más fútbol con más deporte me encuentro con todos ustedes el próximo lunes en la primera edición de Red Informativa será hasta entonces muy bien vamos a avanzar ahora con información internacional pero nos vamos a quedar por aquí por la región la situación en Brasil es preocupante ya en esta jornada se han confirmado que se superaron los 140.000 fallecimientos por el COVID-19 además en las últimas horas se confirmó que no habrá desfile de carnaval en Río el próximo febrero no habrá carnaval de río de janeiro en febrero próximo las escolas dieron a conocer anoche su decisión de suspender sus desfiles del carnaval 2021 debido a la pandemia de COVID-19 la liga independiente de escuelas de samba señaló que no se cuenta con los recursos financieros y organizativos para montar el carnaval en febrero pero apuntó que el anuncio no es una cancelación sino un aplazamiento para cuando existan condiciones más seguras el carnaval de río atrae a millones de turistas de todo Brasil y el mundo cada año multitudes bailan por las calles y acuden en masa al icónico zambódromo de la ciudad para desfiles masivos una auténtica fiesta que de realizarse supondría un riesgo mayúsculo de contagio por COVID-19 hay que recordar que Brasil es el segundo país del mundo con el mayor número de muertos por la pandemia 140.000 y más de 4.700.000 infectados por COVID-19 bueno vamos a seguir hablando del tema COVID-19 repasando los números surgidos en estas últimas 24 horas aquí en nuestro país según el sistema nacional de emergencias se han realizado en esta última jornada 1.481 análisis y se detectaron 8 casos nuevos de ese total 3 son de Rivera 2 de Montevideo 1 de Colonia 1 de Maldonado y 1 del departamento de San José desde el 13 de marzo que comenzó la emergencia sanitaria se han registrado 1.967 casos positivos en la actualidad hay 210 personas cursando la enfermedad 2 están internadas en cuidados intensivos los departamentos con casos activos al día de hoy son 7 Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Rivera y el departamento de San José por allí entonces los datos del sistema nacional de emergencia y vamos a continuar con este asunto porque el ministro de salud pública Daniel Salinas dijo que la situación sanitaria en el departamento de Rivera tras los brotes de coronavirus está controlada pensamos que es una situación que está controlada han surgido en los últimos 3-4 días solamente dos casos diarios o tres es decir que se ha seguido estamos en el fin de los círculos concéntricos de los hilos epidemiológicos por lo que cabe esperar que vaya descendiendo en los próximos días y esto tuvo relación por la característica de la frontera seca con Brasil así que sin duda sigue constituyendo una situación desafiante y que Uruguay la está enfrentando con todos los medios disponibles y hay que ver que la relación de casos activos de Santana frente a Rivera es de 10 a 1 o sea que en la medida que nos protegemos nosotros y hacemos bien las cosas obtenemos resultados la presidenta de FEMI Patricia Nava dijo que los dichos del ministro de salud pública Daniel Salinas sobre los brotes registrados preocupan duelen y también hieren recordemos que en el día de ayer el ministro dijo que refiriéndose al brote del departamento de Colonia que los profesionales no estuvieron muy avispados en esa situación nos preocupa y nos duele y nos hiere las declaraciones de la autoridad de salud pública no todos los cuadros clínicos son de manual no todos se presentan como como en los manuales dice que se tienen que presentar y también es cierto que bueno que habrá que ir ajustando los protocolos en cada uno de los lugares también tenemos como que avisparnos de que bueno que en el interior también deberán haber protocolos este acordes como los que hay en Montevideo en Canelones y en las zonas de frontera con Brasil ya desde desde FEMI ya le habíamos pedido a la autoridad ministerial de que también pudieran aplicarse los PCR antes de las internaciones de los pacientes este cualquiera fuera en motivo en todo el territorio nacional y capaz que esta sería como una buena oportunidad como para poder este bueno poner esta línea también en el interior les proponemos ahora cambiar de tema tras una importante investigación en el departamento de Rivera seis personas fueron imputadas por narcotráfico los delitos que se imputaron fueron delitos relacionados a la negociación de sustancias estupefacientes a un imputado el delito de tráfico interno de armas y a al menos tres imputadas el delito de asistencia a la actividad delictiva de narcotráfico ¿algún acuerdo abreviado doctora? todos acuerdos abreviados con penas algunas de penitenciaría importantes y en el caso de sobre todo de las de las señoras que eran primarias absolutas hubo alguna pena que tiene algo de pena privativa de libertad y otro y otra parte de libertad a prueba en el departamento de soriano un hombre intentó matar a un comerciante y luego se quitó la vida parte de lo sucedido quedó registrado en las cámaras de seguridad del local un viejo conocido que tengo desde que trabajaba la intendencia y la actividad política se apersonó en mi comercio y bueno terminó haciendo un disparo que por suerte no llegó a destino porque hizo la explosión pero la bala no salió de acuerdo a lo manejado por la policía se concurrió pensando que era una rapiña pero ya en el lugar la víctima manifestó a los funcionarios policiales que momentos antes había estado el autor del hecho y que sin mediar palabras desenfundó un arma de fuego apuntándole y efectuándole un disparo pero afortunadamente la bala no salió a nivel policial se dejó constancia que el empresario conocía al autor desde hace tiempo prestándole en varias ocasiones dinero pero relatando a la víctima que la última vez que le pidió se lo negó al agresor dándose a partir de allí varios episodios de violencia yo con esta persona había tenido una excelente relación hasta principios de este año cuando empieza la pandemia que inclusive en dos oportunidades él había pedido un auxilio económico hasta que una tercera que fue en plena pandemia fines de marzo principios de abril que vino de nuevo y bueno y obviamente por razones obvias le dije que de esta vuelta no le iba a poder ayudar porque la situación estaba muy incierta nadie sabía que iba a pasar si el comercio se iba a parar si las ventas iban a ir al diablo porque nadie tenía idea de la situación cuál iba a ser y le dije que no y bueno y se ve que a partir de ahí el hombre se molestó no me demostró nada en ese momento se fue me dio vuelta me dijo está luego y se fue en buenos términos pero después con el tiempo me empecé a dar cuenta que él estaba molesto señores en otros temas fue enviado nuevamente a prisión un hombre que había sido imputado por abuso y violación la fiscalía estamos hablando del departamento de Artigas solicitó la reclusión tras entender que el imputado podía abandonar el país el 30 de julio en Artigas el hombre de 46 años fue formalizado por abusar de su hija biológica y de la hermana de la niña ambas tienen 9 y 10 años según una tía de las víctimas esto ocurría desde hace tiempo las menores ratificaron los hechos y las pericias forenses y psicológicas lo confirmaron fue imputado por abuso sexual especialmente agravado y violación con varios agravantes se dispuso prisión preventiva por 180 días pero hace poco la defensa solicitó que el imputado cumpliera la cautelar con arresto domiciliario lo que fue concedido por la justicia la fiscalía interpone el recurso de apelación fundándonos que entendemos que existen los riesgos de fuga riesgo de entorpecimiento de la investigación y sobre todo también riesgo para las víctimas por iniciativa de fiscalía se inspecciona el lugar donde debía cumplir el arresto domiciliario se incauta un celular dentro del lugar lo cual hace presumir que puede llegar a darse un entorpecimiento de la investigación se constata que está a 300 metros del puente de la concordia lo cual es un fuerte incentivo para lo que sería el peligro de fuga tras analizar la apelación un tribunal de alzada determinó que el imputado volviera a la cárcel antes de la pausa repasamos la cotización de las principales monedas Hacemos la última pausa seguimos en minutos nada más si querés manejar una SUV a otra altura subite a una Yetour modelo X70 un vehículo mucho más cómodo con 7 plazas y tercera fila plegable con un nuevo manejo del diseño y el confort equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresa en yetour.com.org Yetour una marca a otra altura con el respaldo de CBL te damos la bienvenida a adelgazaronline.com adelgazaronline.com es un tratamiento personalizado innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre El creador de este tratamiento es el doctor Alberto Elbaum quien hace más de 30 años aplica este método en su clínica con gran éxito habiendo logrado que más de 20.000 pacientes hayan bajado de peso definitivamente ahora el método Elbaum llega a todos a través de adelgazaronline.com estés donde estés en el campo en la ciudad en cualquier lugar del mundo puedes acceder a él ya que puedes hacer todo el tratamiento 100% online interesante ¿no? vayamos punto por punto primero tienes que tener conexión a internet una computadora o teléfono inteligente o una tablet con esto entras a adelgazaronline.com compras y ya estás listo para iniciar tu tratamiento segundo vas a recibir por mail un recetario la guía de alimentación saludable y vas a elegir día y hora en que vas a encontrarte por videoconferencia cada semana con nuestro equipo multidisciplinario de médicos y psicólogos en esos encuentros también habrán muchas otras personas que como tú están comenzando a cambiar su vida sí nuevos compañeros en este camino de bienestar todos se ven por la computadora se hablan y comparten experiencias que los fortalecen tercero en los días que no tienes el encuentro por videoconferencia nuestro equipo de profesionales y tus nuevos compañeros podrán estar comunicados para sacarse dudas y apoyarse vía whatsapp o sea el tratamiento siempre lo haces acompañado nunca estás solo y eso es clave para que tu proceso de adelgazamiento sea un éxito cuarto te estarás preguntando si en este tratamiento vas a pasar hambre o vas a tener que comer cosas que no te gustan no tendrás hambre porque nuestra propuesta de comidas es muy variada la idea es que aprendas nuevos hábitos alimenticios saludables sin sufrir ya verás que podrás seguir comiendo delicioso y al mismo tiempo bajando de peso efectivo saludable y estés donde estés así definen nuestros pacientes el tratamiento de adelgazaronline.com entra ahora mismo para iniciar tu nueva vida o mándanos un whatsapp al 093-311-813 para sacarte todas las dudas adelgazaronline.com te cambia la vida cada mañana la actualidad y el humor están en su sitio Juan Miguel Garzolio Iliana Da Silva Martín Fablet Marcel Kioroblian Luciana Acuña y un gran equipo ponen las cosas en su sitio más actualidad más periodismo en su sitio siempre Sarandí este 27 de septiembre concurrí a votar con tranquilidad y seguridad cumpliendo las siguientes recomendaciones podrás votar con confianza usa tapaboca mantené la distancia recomendada exhibí tu credencial cívica sin entregarla o apoyándola donde te indiquen no cierres tu sobre con saliva desinfectate con alcohol en gel corte electoral garantías electorales cuidando tu salud traslado verdura cargo cajones voy al mercado el camión me sirve para todo mi herramienta principal esto es espectacular es un auto con carrocería habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca digo yo fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas camiones jack la marca fuerte Sanmax presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal ideal para comercios oficinas o colegios y lo más importante a un precio muy accesible visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 8080 para que te asesoren Sanmax tu elección señores estamos en el tramo final de esta edición central les contamos ahora que la junta departamental de Maldonado concretó este viernes un viejo anhelo el de contar en su edificio con una sala de lactancia y era parte del compromiso que teníamos nosotros cuando subimos la presidencia de la junta han planteado que se vinieron haciendo ese tiempo por ediles de la corporación y que la ley la de 19.530 solicitaba que instituciones de tipo con determinada cantidad de funcionarios y personal cumplieran con esa ley la junta departamental aparte de 80 funcionarios tiene 124 ediles que se reunieron cada 5 años nosotros no sabemos ahora qué cantidad de ediles en sexo o con hijos van a venir entonces teníamos que cumplir con esto la junta tiene los recursos tiene las salas para hacerlo bueno logramos con la gente de Moza adaptar una cabina hacerlo acá y hoy estamos inaugurándola y creo que es un aporte que le vamos a hacer a la junta y a las instituciones con las cuales pretendemos hacer convenios para que puedan usarlos en la zona acá tenemos el INAO tenemos el Mides Atrás entonces podemos darle una potencia más importante a esto y cumplir con esa ley que la junta si la intendencia cumplía la junta departamental estaba totalmente omisa estamos acompañando la inauguración de la sala de lactancia en la junta siempre una buena noticia que las instituciones se pliegan a la ley y le den el servicio a las mamás en otras informaciones les decimos que la colectividad judía celebra el día del perdón desde este domingo a la noche hoy es el día más sagrado de nuestro calendario es el día del perdón y creo que tiene un mensaje que trasciende lo netamente religioso porque como es que uno perdona o busca perdón para eso hace falta cierta humildad y el día de Yom Kippur que son 25 horas en los cuales nos privamos de comer beber y otros placeres físicos nos obliga a recalibrar qué es lo importante qué es lo realmente duradero qué es lo pasajero qué es lo virtual qué es lo real que esta realidad que vivimos con todo tipo de conexiones virtuales la pregunta es ¿son tan virtuales y lo que tuvimos antes eran tan reales? ¿lo físico es más real que lo espiritual? ¿o lo espiritual es más real y lo físico es virtual? Entonces en ese día de Yom Kippur la idea es reevaluar nuestros valores y prioridades y poder pensar qué en nuestra vida es real qué es virtual y no sacrificar lo real por lo virtual Con la presencia de la esposa del presidente Lorena Ponce de León se inauguró un centro estético en la unidad número 5 llamado Mujeres Empoderadas El centro estético de la cárcel de mujeres fue construido con mano de obra de las mujeres privadas de libertad y cuenta con equipamiento donado por privados Nosotros celebramos siempre todo lo que tenga que ver con el trabajo y sobre todo en este tipo de emprendimientos que es un emprendimiento que se llevó a cabo entre públicos y privados que gracias a ellos y los propios reclusos que estuvieron los reclusas que estuvieron trabajando pudieron generar este espacio de aprendizaje y de generación de fuentes de trabajo para el día de mañana para nosotros es muy importante el imprimir que el trabajo dignifica pero sobre todo empodera el uno cuando viene vuelve a trabajar y sabe que con la remuneración de su sueldo está pudiendo mantener su casa dando el alimento a sus hijos siendo parte importante del eje familiar a nosotros nos hace sentir siempre muy grandes El objetivo de este centro es ampliar las plazas educativas y laborales de las mujeres privadas de libertad que están en el establecimiento Yo creo claramente las dos cosas el momento que se siente empoderado que se siente que puede que la autoestima la tiene alta porque sabe que no es un inútil que sabe que tiene una herramienta para salir a trabajar que puede ofrecer algo dentro de lo que uno tiene como su ser humano y de su experiencia hace que la autoestima crezca pero además la herramienta nunca bajar los brazos y siempre entender que en el fondo del túnel hay una luz Para el Ministerio del Interior es muy importante la realización de este tipo de trabajos del Estado con privados en pro de la rehabilitación y reinserción laboral Tenemos un 65% de reincidencia y un altísimo porcentaje de mujeres y hombres que cuando salen de prisión van en situación de calle y son adictos y esa realidad la tenemos que revertir con Estado y con privados que vengan a sumarse y apoyarnos en este caso Lourdes Raparín con Betel nos vino a dar una mano a crear este espacio que va a ser un lugar un taller para que privadas de libertad salga con un oficio como la peluquería el color el masaje el lavado etcétera de fácil inserción de rápida inserción de las mujeres privadas de libertad en el mercado laboral Repasamos ahora tres informaciones destacadas de esta jornada con la participación de miles de personas se desarrolló esta noche en Montevideo bajo la consigna Orgullo es Luchar una nueva edición de la Marcha de la Diversidad esta fue la primera movilización multitudinaria desde que se decretó la emergencia sanitaria en el mes de marzo el ministro de salud Daniel Salinas aseguró que se tienen dominados dos brotes en Rivera y se va a dominar el tercero informó que el foco va a ir